Mateo 16. Se acercaron los fariseos y sadúcios y, para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él le respondió, al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Generación malvada y adúltera. Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonas y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y sadúceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, es que no hemos traído panes más Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, porque estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes. Aún no comprendéis, ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres, y cuántos canastos recogisteis. Ni de los siete panes de los cuatro mil, y cuántas espuertas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y sadúceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y sadúceos. Llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas díseles él. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole a parte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, «Lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino.